Preparados y listos para el Hip Hop Canta en Yo Soy Eminem Yo Soy Eminem Hey, what? Come on, everybody Yo Soy Come on Hey, what? 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 Here, screams I bought you by your sin and calling I let myself, my paycheck And my own phone at the bottom I sent two letters back and at him You must not have got him The proudly was a proudly In the post office or something Sometimes I scribble with verses Too sloppy when I chat him But anyway, fuck you What's been up, man? I asked your daughter My girlfriend's pregnant, too I'm about to be your father If I have a daughter Guess who I'm a caller? I'm a neighbor, Bonnie I read about you, Uncle Ronnie Too I'm sorry I had a freak kill for zombies You didn't want him I know you probably hear this every day But I'm your biggest fan I haven't got down the ground See that you dig with scans I got my room full of you posters And your pictures, man I like the shit you dig with problems, too Damn, yes, you was fat Anyways, I hope you get this, man Give me back Just a jab Truly you're your biggest fan Just a fan Come on Come on Come on Come on And what And what Put your hands up, everybody And I can't see it all And even then And if I could And I'd be great Put your picture on my wall And if I'm on the team And it's not so bad It's not so bad Dear Mr. I'm too busy To call or write my pens This will be the last pack That I've ever sent your ass In six months Still my word I don't deserve it I know you get my last two letters I wrote the addresses on the perfect So this is my cassette I'm sending you Oh, I'll be hearing I'm in the car right now I'm doing 90 on the freeway Hey, Slim I'll drink a bit of vodka Two 30 minutes, right? You know that slumbo Phil called us in the air In the night I bought a guy Who could've said The order got for drowning But didn't They feel so weird And at the show He found him That's not a call This is You could've rescued me For drowning Now it's too late I'm on a thousand miles Now I'm drowsy And all I wanted Was a lousy letter Or a call I hope you know I ripped all your pictures Off the wall I love you, Slim We could've been together Think about it You're ruining it I'll begin sleep And just dream about it And when you dream I hope you can't sleep And you scream about it I hope you're going to Intestate you When you can't breathe Without me Hey, Slim Hey, Slim Shut up, baby I'm trying to talk Hey, Slim Just my girlfriend Screaming in the trunk But I just lead a troll She is tired out She ain't like you Cause there's suffocation It don't stop no more Need to die too Well, gotta go I'm almost at the bridge now Oh, shit I forgot I'm not supposed to Send this shit out Put your hands up And what? And what? And what? And what? And what? I can't see it all Even if I could It'd all be great Put your picture on my wall It reminds me But it's not so bad It's not so bad Alexander Ruiua Nuestro Eminem Cada día se esconde más el pelo No sabemos si está rubio No está rubio No se saque Le creemos Ahora, yo estoy bien contento ¿Sabe por qué? Porque mañana a las 8 de la noche Hay una secuencia En un programa espectacular Que se llama Yo Si Estoy ¿Y sabe cómo se llama ese programa? El especial del humor Yo de verdad Disfruto mucho De todo el programa En especial de la secuencia Yo Si Soy De verdad, Dani Gracias por eso Peinado Yo quisiera tener tanto pelo Muchísimas gracias Continuamos ahora Con la opinión de nuestro jurado Empezamos con el señor Fernando Armas Adelante Anthony No, perdón Alexander 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 Empieza con A O sea, A Adolfo Adolfo Alfredo Y en Wikipedia Está como Anthony ¡Qué buena! Alexander Me parece que has hecho Buenas incorporaciones En tu trabajo Como imitación En Eminem Me parece muy bien La forma como es Que te has expresado Corporalmente Porque muchas personas En un país de habla hispana No saben tanto inglés Pero al hacer Todos esos gestos Y al tener el timbre Muy parecido Uno va entendiendo El reclamo O lo que va diciendo La canción A mí me parece Un buen trabajo Lo que has hecho Estás muy cerca Muchísimas gracias Fernando Ricardo Morán Escuchamos también Su opinión A mí me ha gustado Mucho Tu presentación Alexander Creo que uno De los principales Problemas que tenemos Que atacar en esa temporada En tu imitación Era el sonzonete Mecánico En el que a veces Entras En esta canción En la que hay Un poco más de actuación Naturalmente Ese sonzonete Ha desaparecido Y has estado Interpretando Porque hay dialogado Efectivamente Has hecho solamente La parte de Stan No la parte De Eminem A la hora de cortar La canción Esa es la parte Que ha quedado Sin embargo Está interpretado Y está actuado Y eso te ayuda A romper Con la constante Repetición mecánica Y hace más natural La interpretación Y de timbre Muy parecido Muy parecido A Eminem Sugiero Sugiero Que De continuar en competencia En tus siguientes presentaciones Evalúes mucho la letra Para ver como puedes Interpretarla Más cercana De esta forma Lo cual va a evitar Que otra vez caigas En la cosa mecánica Y creo que hay que Bajar un poco de peso Para parecerte más al personaje ¿Ok? Muy bien Ya sabes A cerrar el pico Le voy a contar Que luego canta Héctor Lavó Enrique Búmburi Rafael Miguel Abuelo Pero antes que todo Viene Clóx